Y la semifinal de vuelta se jugó en el Alejandro I Mengo y allí Agrario pudo con ese gol de Herrera meterse en la final fue mucho lo que hizo el Deportivo Huracán pero no le alcanzó Está claro, me parece que en el fútbol y fundamentalmente Huracán a través de su entrenador Hernán Villalba había planteado y mucho que era una serie que se definía por detalles y en esos detalles me parece que Herrera hizo el gol y la diferencia la consiguió un Agrario que en el torneo de apertura, lo pasó por arriba 9, generó 7, 8 chances no pudo ganar y perió por penales y quizás ayer que no hizo tantos méritos le terminó ganando Huracán y sí consiguió el objetivo, así es el fútbol Sí, un Huracán que bueno, es un digno rival que deja el campeonato y que me gustó la actitud con la que salió a enfrentar el partido porque uno pensaba que se podía meter un poco atrás aguantar esos famosos 15 minutos que todos te dicen hay que esperar esos 15 minutos y sin embargo no salió de entrada a jugar el partido en la mitad de la cancha y por momentos se jugaba más del lado del Agrario que del lado del Deportivo Huracán buena cantidad de público ayer en Corralito, sí, mucha gente que se llegaba gente del fútbol también, de otros equipos Miró el presidente de nuestra cooperativa, Lucio Baíno con la camiseta del Agrario de Corralito, ahí se saluda Oscar Toso con Maxi Mignani hay dos facheros como Sergio Montero y Pablo Cabral al lado suyo Sí, sí, y vemos la salida de los equipos a la cancha mucho humo en un momento, un buen recibimiento de Agrario y bueno, ahí vemos al Pipo Acoto que se preparaba, sí, para esta semifinal de hoy Castro, Brian Carranza, Rinaldo González Díaz en el fondo de Agrario Nicolás Mignani, Manzanelli, Cerchetti, Pítero en la mitad de la cancha Acosta y Rami en la ofensiva, por el lado de Huracán, Alejandro Horaci, Arguello, Quevedo, Gutiérrez Los Ramondelli, Ignacio y Joaquín, Toñarelli, Aguirre y Facundo Sandrone Leonardo Sandrone y Tobías Alemán tienen el frente ofensivo para el conjunto del NAN Hernán Villalba y un muy buen marco de público, ¿no? Sí, buen marco de público, de las dos hinchadas y vamos a ver las primeras acciones del primer tiempo no vamos a tener esas jugadas claras de peligro pero sí vamos a ver que se repartieron la pelota y bastante, ¿no? Cerchetti, el minuto, llega con este centro e intentaba acabar y cerrarme y me parece que lo cerraba con lo justo de Arguello iba a las manos de Horaci 5 minutos 45, esta jugada que usted me puso revisar, ¿hay penal o no hay penal? de Rinaldo sobre Ramondelli, me parece que no No, me parece que no, a mí tampoco cuando era en la cancha nos daba la sensación que sí, una jugada muy rápida no llegaba a tocar el hombre de Corralito fíjate que prácticamente ni la reclama A los 10 minutos, esta jugada el envío de Quevedo, el cabezazo de Toñarelli digo, el Huracán el que al menos se aproximaba en ese momento del partido Sí, un partido parejo en esos primeros minutos donde lo que hacía bien Huracán era estar ordenado en el fondo y tapar la recepción de estos jugadores de Manzanelli y de Pítaro fue una de las pocas que pudo recibir Manzanelli le caía la pelota al Zoni Acosta intentaba tirar el centro para Rami pero se iba muy arriba Sí, más llegadas, más acciones en este caso con Rami Manzanelli participativo, el 8 del agrario de Corralito que ahí lo cierran la pelota termina yendo al córner de ese córner, va a ser obligado a responder con los puños Alejandro Horas Claro, sí, vemos que eran solo aproximaciones cuando vamos a ver la jugada de peligro minuto 25, la hace muy bien todavía Alemandi y fíjate el pase que le mete para el Pachano Gutiérrez que define y en la línea, el negrón González salva lo que podría haber sido el primer gol del Deportivo Huracán Era, era el primer gol de Huracán lo salvó Gastón González muy buena pelota de Alemandi para Gutiérrez define Gutiérrez mano a mano ante Castro pero se juega la vida González primera gran chance le favorecía al equipo del Deportivo Huracán que tenía una más con este remate de Ramondelli que terminaba controlando en dos tiempos Castro Sí, de ahí ya íbamos a ver poca salvo una jugada más del Agrario de Corralito vamos a ver mucho del Deportivo Huracán que iba a tener las más claras antes, veíamos esto Sí, Acosta que gira que mete el pelotazo para Rami Rami en un duelo aparte con Arruelo terminaba rematando lo chigía Horaci Horaci metía el manotazo y lo mandaba al corner Bueno, el pase así de Acosta para conectarlo a un Rami que iba luchando y que después no duda deja picar la pelota decide tirarla de emboquillada volvía sobre sus pasos Alejandro Horaci y rechazaba ese balón de corte Sí, le digo que dame el poste también me digo la toco Horaci que en el travesaño chance clara y aquí Acosta rebota en un hombre Deportivo Huracán y termina desviado una chance para el Agrario de Corralito y después este en Huracán Sandrone abriendo para la corrida del Pachano Gutiérrez Gutiérrez que llegaba hasta el fondo remataba rebotaba en un defensor del Agrario y se iba al corte Muy bien y acá vamos a ver una más para el Agrario de Corralito que va a quedar la pelota al ancha Manzanelli que prepara el remate dispara y se va por encima del trozo Bien, esa es jugada interesante también para el Agrario de Corralito a ver, interesante por el manejo de la pelota de la cancha este es importante el tiro libre de Aguirre y dado en el travesaño en el travesaño uno de los dos tiros libres que iba a tener en ese primer tiempo el Deportivo Huracán y que iba a ser el mismo lanzador Aguirre este es muy bueno fíjate como le pega y bueno parecía controlar la Castro pero la pelota en el travesa Fue a los 42 minutos y a los 43 minutos le queda allí a Costa pero termina jugándose la vida que ve o cierra rechaza Villalba que tomaba un poco de agua y también le pasaba a uno de sus dirigidos el segundo tiro libre de Aguirre que usted decía muy cerca exacto fíjate que iba a ser mejor las chances de iban a ser mejores las chances de Huracán en el segundo tiempo en el final del primer tiempo y acá mirá que hace el cuarto árbitro hay una bengala de humo hay una bengala de humo tenía botines no sé por qué uno le pegó una patada a Joaquín pero bueno claro le agarró con la mano y se le está repitiendo hasta ahora pero bueno así arrancaba el segundo tiempo tiene esta acción con el ex Díaz que va que busca remate zurda también desviado y los chances claras claras me atrevo a decir que fueron dos para Huracán y uno para Agrario desde ese momento cuando se terminó el partido para Costa ingresaba Marcos Herrera iba a ingresar Herrera y le iba a dar otro aire al ataque del Agrario del Corrali acá no hay mano usted me la anotó como posible mano pero digo no hubo en esa acción que después siguió con ese cabezazo por arriba del travesaño tiene una chance más el Deportivo Huracán con Sandrone abriendo con Aguirre cuando se pone a tocar el mediocampo Huracán me parece que que puede aportar mucho este Facundo Sandrone acá también pedía en falta me parece que llega bien el cierre de Matías Rinaldo fue protestada esta jugada por el lado del Deportivo Huracán exacto si la vamos a ver una vez más ahí vemos como Sandrone tocaba llevaba la pelota hasta el fondo cuando se intentaba ya meter al área toca ante la pelota Rinaldo si toca ante la pelota se termina arrojando el hombre del Deportivo Huracán y atención porque íbamos a ver más acciones de un segundo tiempo que fue movidito que estuvo estuvo lindo si para verlo en este caso rebotaba en un hombre de Agrario y le caía Mancita Castro pero el cero se rompió en esta jugada claro con uno de los hombres importantes que tuvo en la tarde de ayer el Agrario de Corralito que fue Mignani corriendo por izquierda cediendo el balón al medio bien bicho Herrera pedir al punto penal después en la nota lo dice sabía que el Nico le iba a tirar ahí hacia allá fue Marcos Herrera definida de zurda hacía un par de minutos que estaba en cancha y terminaba poniéndole una cera no es una jugada muy utilizada en nuestro fútbol pero es el ABC de este deporte la proyección el pase atrás y muchas veces termina en gol pasó en la final de la Copa de Libertadores para River para Flamengo son jugadas claves después de esa vos llegaste al fondo metió el pase de atrás y después es muy posible que termine en gol en este caso sentenció Herrera el salteño que había ingresado un par de minutos antes ocho minutos antes y ya gritaba el gol en el partido y acá llega esta jugada es codazo o es cabezazo el Arrullo sobre Cristian Rami jugada que deja a Rami fuera de la semifinal de vuelta y con la duda y el signo de interrogante absoluto sobre la próxima final es un cabezazo porque hoy me decían alguno fue un codazo y yo le decía para mí le pegó con la cabeza y sí le pegó con la cabeza la cabeza ahí hablaba fíjate con quién a Cotto primero con Pítaro y después con Manzanelli porque bueno era un momento este donde te digo que le iba a favorecer un poco el Deportivo Huracán para recomodar un poco las piezas para intentar meterse en partido porque no había sido malo lo he hecho en defensa pero en una sola jugada donde no estuvieron con todas las pilas y bien atentos lo aprovechó y lo ganó no sé sí pero realmente muy dolorido Cristian Rami sí mareado inclusive sí está claro tenía ese corte y bueno finalmente se confirma una fractura en el pómulo insisto poca chance para jugar la final veremos si hay alguna solución y después esta jugada Herrera llegando hasta el fondo Herrera metiendo el pase de atrás y cuando quería participar Manzanelli se fue a la vida Toñareri con un cierre clave ahí sí porque ya había sumado gente para definir esa jugada del agrario de Corralito después iba a llegar esa falta iba a ser Rinaldo el encargado de pegarle la pelota daba en la barrera quedaba en la nave ya iban ya iban 36 minutos me parece que esa acción del corte de Rami le cortó un poco el ritmo de partido ya estaba González 5 minutos claro que precisamente González metió este remate que se fue cerca del palo derecho después esta acción en el tiro libre Ariel Cofanelli que terminaba la mano del Archer y en esta jugada mirá va Herrera ahí a chocar el Miñani perdón con Arguello y se frena y con el hombro también chocando allí con el rostro de Miñani le sacó Maris el árbitro del partido Gabriel Vélez entiendes si era Gabriel Vélez bueno igualmente iba a ser tiro libre para el Deporte de Huracán era una jugada donde claro imagínate ya quedaba muy poquito querían hacer todo rápido y se excedía un poco el hombre de Huracán si el tomo no fue codazo insisto que habían sido dos los codazos de Arguello no fue ningún bueno esta fue importante la de Sandro que siempre el partido te da una más gira falla en el cierre de Gastón González mete el suordazo pero bueno va a la mano de la arquera si estaba bien ubicado Castro y el árbitro Gabriel Vélez iba a decretar el final ganó Agrario 1 a 0 con gol de Herrera y se metió en la cinta que no fue si no nos duele un montón porque habíamos preparado este partido toda la semana creo que salió como lo preparamos creo que lo fuimos a buscar en todo momento y claro no son esas cosas del fútbol que no llegaron una vez en una contra que le hicieron perfecto y no hicieron el gol eso fue todo se lamentan todavía esa del pachano que le sacan en la línea en el primer tiempo si, si tuvimos 3 o 4 después el travesaño de tiro libre tuvimos jugada como para desequilibrarlo creo que contra todos los pronósticos fuimos los que dominamos el partido y bueno no 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 tuvimos recompensa mucho amor propio en ustedes no le complicaron a todos los rivales si si, si nosotros o sea Huracán es un club que no negocia nada o sea los chicos tuvimos un montón de problemas durante el año y siempre los logramos sacar adelante estos chicos dejaron la vida durante todo el año en la distancia de estas fueron 11, 16, 20 leones y eso nos deja orgullosos si la verdad que de una manera muy digna salió un lindo partido que bueno los de estas hicieron que ganaran ellos nosotros tuvimos 3 en el primer tiempo no los pudimos meter y ellos creo que en la primera jugada que tuvieron en todo el partido le mandaron a guarda y bueno la jerarquía de ellos también se nota no estuvieron varias en el primer tiempo esa de pachano que le sacan en la línea cambiaba toda la historia si yo creo que metiendo un gol primero ellos se iban a desesperar nosotros tenemos un buen juego defensivo y bueno pero lamentablemente la suerte no estuvo a nuestro lado ahora imagino descansar para pensar en un nuevo año pero mostraron muchas condiciones para complicarle los partidos a los rivales a lo largo sobre todo en esta etapa final si totalmente yo creo que perdimos con ellos en la liga 4-0 pero ese fue el único partido que nos superaron pero hoy que demostró que Huracán hizo un buen lauro la verdad y tuvimos para ganarlo pero bueno lamentablemente no vamos con bronca pero con el frente en alto si esa es la bronca que nos queda de no poder conventir pegaron tiro en el palo en el travesaño y bueno un solo descuido y la mandaron a guardar un equipo de mucha jerarquía agrario digo por ahí no te podes dormir ni un segundo pero también ustedes tuvieron la tu zona clara que te la saquen en la línea si si como te digo nosotros vinimos a hacer el partido nuestro sabiendo que agrario tiene muy buenos jugadores en todas las líneas pero no fueron superior a nosotros en ningún minuto salvo el descuido que tuvimos nosotros porque fue error nuestro el gol de ellos vino por un error nuestro pero yo creo que dentro de los 90 minutos fuimos superiores nomás que no ligamos pero bueno lo que le dije al plantel y nos vamos tranquilos y agradecerle a la gente que dejamos todo no se dio es fútbol si si gracias a Dios lo que buscamos por ahí no fue un partido que queremos plantear queremos plantear jugar más llegar más no tuvimos la situación y creo que yo se plantaron bien tuvieron mala pelota sobre todo en el primer tiempo nos costó mucho tenerla pero bueno lo más importante de todo es que ya estamos en la final de momento se ve que lo tapaban a Manzanel y lo tapaban a Pítaro y tenías que ser vos el encargado de unir las líneas parecía que eras el que más espacio tenía hiciste un buen laburo en ese sentido si por ahí quedamos largo la defensa con el medio campo habíamos hablado con los chicos pero bueno eso es mérito también de Huracán que nos llevó contra el arco nuestro en el primer tiempo sobre todo después en el segundo tiempo ajustamos un poco más las líneas y pudimos llegar más a tener más la pelota pero la verdad que felicitarlo porque hicieron un buen partido ellos también era el objetivo meterse en la final tiene un plantel de mucha jerarquía así que entra Herrera del banco y termina marcando el gol que le da el pase a la final sí, sí, siempre decimos y hablamos que cualquiera que esté en el banco o no el que esté afuera a veces le toca a los chicos que quedan afuera del banco están todos en condiciones para jugar adentro del titular por ahí el técnico elige es el que arma el equipo y nadie se enoja ya somos todos grandes así que bienvenido sea que todos sean así respetuosos y humildes con semejantes jugadores que hay sí, la verdad que lo personal muy contento por poder entrar bien y bueno gracias a Dios se me dio el gol apareciste por el centro del ataque para definir esa jugada que te quedó justo por el perfil sí, sí me llegué al área imaginé que el Nico iba a tirar el centro atrás y que por suerte me vino justo y pude definir cruzado están, imagino en el momento que querían estar que se les negó en la apertura que están en la final van a jugar todos los partidos del campeonato sí, sí vamos paso a paso esta es la meta que nos propusimos tratar de llegar a la final como hicimos en el campeonato pasado pero bueno esto es fútbol hay que seguir trabajando y esperar que equipo nos toca ahora y en la última te quedó para la derecha cuando el arco estaba solo te terminaste haciendo en contra de la línea sí, sí la verdad es que todos me gritaban que le pega el arco pero estaba muy lejos así que aquí se tira la larga y el negrito tiene una fuerza y también es rápido así que me la gano bien sí, la verdad es que fue un partido durísimo ya sabíamos que iba a ser así por ahí nos trabaron mucho el circuito de juego se nos complicó más de la cuenta no pudimos en ningún momento agarrar la pelota y ser claros pero bueno metiendo por ahí un poquito más de lo vital nos alcanzó para convertir y para tratar de cerrar el party volaba el fantasma digo de aquella semifinal con 9 de julio en un momento lo veías así antes del gol porque el partido era parejo pero Huracán llegaba tuvo un par de situaciones claras en el primer tiempo sí, en aquel momento creo que 9 de julio hizo un planteo muy parecido al que hizo Huracán hoy bueno, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora fue justo quedar afuera en aquel momento porque el merecer goles no gana partido hay que hay que convertir y hay que mostrar que uno es finalista hoy pudimos hacer el gol que en aquella situación no se nos dio y pudimos cerrar el partido y y creo que hoy a pesar de todo demostramos que que maduramos en ese sentido estás para para evitar goles entonces sería algo normal digamos pero la salvada en la jugada de Pachano a los 25 del primer tiempo fue clave sí sí también se dio que que estaba justo por ahí dando vuelta Sandron ya sabemos que tiene la la cualidad de manejar bien el punto de penal y moverse por ahí entonces me fue relativamente sencillo estar bien ubicado ahí por las características de Sandron afortunadamente le pegué y no le pifié la mano de un ángulo y bueno se metió el Agrario de Corralito nomás en la final no le sobró nada digo fue fue para adelante el Deportivo Huracán me parece que después del 1-0 salvo la de Sandron en el final no tuvo ya chances claras en el equipo de Globo pero digo nunca lo dejó de buscar no no lo dejó de buscar nunca fue un partido intenso el del Deportivo Huracán y y bueno Agrario da la sensación que que pasó ¿no? que es lo importante en el fútbol si uno vive los resultados ¿no? si y sabes que digo a ver no nos quedemos con la foto de esto nuevamente vamos a la foto de los 180 digo en los 180 minutos me parece que Agrario había sido un poco más dentro de la paridad ante Deportivo Huracán en Tancachi si el Huracán fue un poco más que Agrario en esta no me parece que haya sido lo suficiente como si lo fue Agrario en el Bartolo Ferraris ¿entiendes? claro digo me parece que hay algún mérito algún mínimo de ventaja en favor de Agrario en la evaluación final pero insisto fue muy pareja la serie muy pareja y le tocó un equipo que se le hizo complicada mucho en la parte final del campeonato un deporte propio que no te deja jugar que están concentrados en la mayor parte del tiempo que a la hora de apretar lo saben hacer porque hay muchos equipos que van a buscar y se terminan ganando tarjetas que después te condicionan Huracán es un equipo que tiene oficio quizás esa sea la palabra y emparchado también en la defensa porque uno mira a ver del mediocampo para arriba Diego Villalba armó más o menos todo lo que pretendió quería armar pero digo en defensa se le fue llena cuando estaba comenzando el torneo clausura lo tuvo que bajar a Pachano a jugar de zaguero para este partido no lo tuvo a costamaña entonces digo me parece que también así como uno mira al Agrario con Rinaudo central sin Fernández sin Suárez también Huracán tuvo la defensa emparchada pero cumplió bastante bien dos veces lo perdió Herrera uno terminó gol y la otra casi gol exactamente por el lado de Agrario digo un equipo que bueno que veremos ahora que pasa en la final pero era uno de esos equipos que vos decís no estuvo en la final de la apertura tenía que estar en la clausura por ser el mejor en la etapa clasificatoria equipo que se ha preparado para esto para jugar todos los partidos después puede ganar o perder pero me parece que llegar a la final no se podía permitir quedarse afuera una vez más Agrario vamos con la palabra de los entrenadores hablaron a Cotto y Bisalba el término de juego si la verdad que durísimo Tancache un rival dignísimo que hizo un partido muy bien jugado corrió muchísimo metió sabíamos que era así sabíamos que Tancache es un rival durísimo costumbre a jugar esta instancia también pero bueno por suerte creo que se ganó y bueno y creo que por lo que han hecho los muchachos durante todo el año creo que somos justo vencedores y justo de jugar la final te llegó la solución desde el banco con el ingreso de Herrera en esa buena jugada que hicieron por izquierda apareció ahí para definirla imagino que eso también tranquiliza saber que tener gente en el banco que cuando entra marca diferencia no sin duda Marco fue titular todo el año nada más que un poco jugó el otro día Johnny en el banco y bueno y ahora un poco la idea era esa era que jugar a Johnny que sabemos que un jugador que que corre muchísimo que obliga mucho y bueno que la idea era un poco que le gastara un poco él corriendo y como hace el Johnny bueno y el segundo tiempo Marco con la velocidad y la habilidad que tiene podemos hacer diferencia y bueno por suerte se pudo dar así vos sabés que recién lo hablaba con el legrón González digo la exigencia que uno tiene sobre ustedes por el hecho de ser a mantener el equipo más fuerte con mayor jerarquía en la liga digo imagino que que una mochila también sacarse ya estar en la final no no seguro pero yo creo que a este equipo si vos te pones ve lo que hizo durante el año no se le puede recriminar nada un equipo que ha salido puntero en la general en los dos campeonatos en la apertura y cláusula puntero en la general puntero en la general el año pasado también es un equipo que después por supuesto que a veces que tiene un poquito de suerte que a veces que un poco no la tuvimos la semifinal pasada pero creo que este equipo se lo merece estar acá por todo lo que hizo durante el año y la campaña que he hecho nos habíamos hablado en la semana con Martín con ustedes y bueno por detalle tuvieron una sola creo que hicimos un partidazo creo que el resultado es injusto pero bueno como hablamos en la semana estos son detalles y nos vamos con la mano vacía le tapaste a Pítero le tapaste a Manzanelli corrieron mucho se les complicaba mucho generar juego agrario y un equipo con esa calidad de jugadores cortarle el circuito es un gran mérito ¿no? y es mérito de ustedes sí creo que lo habíamos planteado lo que habíamos planteado salió muy bien el primer tiempo no solamente cortar el circuito de ellos anular esos dos jugadores como voy a decir pero sin olvidar el arco el arco de enfrente y tuvimos situaciones claras pero bueno cuando lo que hablamos siempre por ahí la pelota te pega en el palo y entra y por ahí te pega en el palo y sale y estos pequeños detalles te dejan afuera pero me voy con la tranquilidad de haberlo por ser mi primer año y demás de haber hecho las cosas creo siempre la mejor manera con muy buena leche así que felicité a los jugadores porque creo que hicimos una gran serie ¿no? y afianzando pibes ¿no? digo la vuelta de Tognarelli lo de Alemandi lo de Joaquín Ramondeli hoy jugando de titular también sí vos tenés Alemandi con 16 Tognarelli con 20 Ramondeli con 20 Joaquín González que entró con 20 y bueno y después los muchachos del pueblo los que vinieron que se pudieron sumar creo que dejaron todo no alcanzó creo que hay una muy buena base de jugadores hay que seguir comprometido con la causa y bueno creo que te vuelvo a repetir esos pequeños detalles que defiende esta serie no tuvieron para nuestro lado estuvo para el lado del agrario así que bueno le tocó pasar a ellos ¿estás emocionado? eso es por el cariño del club ¿no? creo que más que todo por la entrega de los jugadores nosotros somos un plantel humilde no tenemos a lo mejor lo que tienen los otros rivales pero tenemos un corazón enorme por este club y bueno no alcanzó bueno emocionadísimo Villalba digo llorando digo se veía claramente el rostro que había estado llorando en vestuarios y se quiebra también ahí en un momento la nota claro la dejamos para el último esa pregunta porque si no nos perdíamos el otro se notaba que estaba allí al borde de las lágrimas emocionado por la entrega yo creo que un equipo cuando muestra la entrega después podés ganar y perder y le habla a alguien que cuando jugaba perdía mucho pero digo y si no nos quedaba otra y eso mostró ayer el deporte huracán hay un equipo con mucho amor propio que bueno terminó eso emocionando a su entrenador y siendo felicitado por el rival hay una valoración Fede digo que no es menor yo sé que está todo muy fresco tal y haría flor de piel pero hay una valoración que es la prueba que superó Villalba digo a ver Hernán Villalba era un ex jugador y entre el ex jugador y el técnico hay una distancia digo Villalba se probó la ropa de técnico en este 2019 y cumplió con creces con el rol digo hizo un equipo ordenado hizo un equipo sin nombre rutilante sin un presupuesto oneroso logró contagiarle el amor por la camiseta el amor propio hubo un momento que jugó bien al fútbol tuvo un medio campo que me parece a la hora de ser un equipo que generara alguna distancia logró hacerlo metió victorias claves puede ser que le haya faltado un poquito de regularidad pero digo Villalba probó como técnico y eso Hernán más allá del dolor lo sabe si y tenés a bueno Joaquín Ramón de él ya consolidado lo de Tobias Alemán de otro pibe que sube primera Tocniarelli ya estuvo en la etapa anterior ya fue campeón con Huracán pero no deja de ser un pibe también digo lo de Costa Maña hay muchos chicos que en su momento eran proyectos cuando Mena estaba en Huracán que hoy ya son jugadores de primera división digo hay todo para crecer yo creo que lo peor que podría hacer Huracán ahora es volverse loco y sacar el técnico o digo redireccionar un rumbo que parece ser el adecuado digo si no le dio no se le dio el campeonato ahora se le va a dar el campeonato al Deportivo Huracán siguiendo con esta base siguiendo con el entrenador porque me parece hay lineamientos y conceptos muy claros y se está dando un recambio de una manera sana ¿no? porque ahí hay jugadores de experiencia grandes pero hay muchos pibes también que vienen desde abajo y cuando se da esa mixtura entre experiencia y juventud después si se mantiene el proyecto se dan buenos resultados